A las 13.49 nos dan el alerta de un principio de incendio por una explosión de garrafa en la calle del Bosque, en el barrio de Andorra. Salimos con la unidad, al llegar allá, lo que había sucedido es que estaba cargando en el Zeppelin, era un Zeppelin, estaba cargando la gente de Sartini y por una válvula se descubrió un poquito de pérdida y por la fricción que estaba generando el sistema de carga, se prendió. Automáticamente los chicos agarraron un matafuego y lo sofocaron. Pero sí había agarrado parte del entretecho de la vivienda, que es una despensa. Pero bueno, no pasó a mayores, ya cuando nosotros llegamos ya estaba controlado, así que revisamos, controlamos adentro de la vivienda, adentro local. Y bueno, ya no hubo que hacer más nada, se revisó por la duda, para que a veces había temperatura o se había que arrozar el agua, pero para no arruinar nada, no arrojamos nada, ya que estaba todo controlado. ¿Fue mucho lo que se afectó la vivienda? No, no, el Zeppelin estaba a un metro, medio metro de la vivienda y cuando hizo la explosión agarró parte del lindero de la caída del techo y entró por el entretecho. Pero más el nylon, no fue de nada, mínimo lo que pasó. ¿Hubo algún tipo de lesionado? No, 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 gracias a Dios lo controlaron bien y no, la verdad que fue dentro de la desgracia con suerte. También lo importante de recalcar, ¿no?, el hecho de tener un extinguidor en casa ante cualquier emergencia. Sí, yo creo que el extinguidor me parece que era de los muchachos de Sardini, de todas maneras. Pero bueno, con el extinguidor lo sofocaron bien, porque no fue demasiado, ahí nomás se escuchó la explosión y los mismos chicos agarraron el matrafuego y lo sofocaron. Nosotros lo que hicimos, verificación y bueno, le aconsejamos que traigan el técnico para que revisen antes de volver a alargar el suministro. Tuvo presente uno de los hijos de Sardini, que está de jefe de ellos, y consultando con él, quedó de que iba a traer el técnico para que revise todo antes de volver a alargar el suministro.